Bienvenidos a un episodio de Resident Evil 7. Siento, no sé, parar la grabación tan arrepentidamente. ¿Por qué no me encuentro que había dejado de grabar? Y yo tengo que repetir todo esto para llegar aquí, para que no os pienseis nada. Oye, ya lo siento, eh. De veras. Me di cuenta justo a cabo de unos 3-4 minutos de que no está grabando. Y he vuelto a repetir esto para que no os perdiéseis nada. ¿Qué ha sido eso? Pues no lo sé. Me temo que este en el barco no detenía el virus este. Me temo, eh. Joder, que no tengo gusto. No me lo esperaba. Bien. Pueden saber que no íbamos a poder pasar por ahí. Sigamos. A ver, sigamos. A ver, sigamos. A ver que hay aquí. Oye, tenemos rodeante. Una botella extra. Una botella que estaba en tu bolsillo cuando despertaste. En el hogar, porque parece importante. Oye, no tenemos. Luego tenemos turinista. De madre. A ver, sigamos. A ver, sigamos. Carmo. Han muerto. Todos muertos. A sala de máquinas. ¿Pero de qué estás hablando? Nos ha matado a todos. Joder. ¿Qué componente se está pasando? ¿Necesitamos nada más? ¿Layarnos en este barco? No lo sé, pero... ¿Por quién quizá podamos salir? Pues este tiene toda la pinta. Esto pertenece a una... ...tribulación. Pues tiene toda la pinta, eh. De que... ...estaba aquí el virus, sin duda. El virus este. A ver, es que... Pues bajamos por aquí. A ver... Oye, y a saber que habrá pasado con la abuela, ¿no? Estaba... ...dentro de casa. A saber que lo habrá pasado. A ver. ¿Dónde es? A ver. A ver... ¿Voy a mover por aquí? A ver... ¿Dónde es? Vale, bien. No, que no quiero ir a la mina. A ver... A ver. Si lo vamos a hacer por aquí. Si lo vamos a hacer por aquí. Mira, si lo vamos a hacer por aquí. A ver. ¿Qué interesante? A ver... El resto de tripulación. Capitán es... Estos son nombres de la tripulación y eso, de que hacían, creo que no lo hacían mucho, hostias, debe de haber estado escondido, esconderse de algo, a ver si vamos, creo que por aquí, hostias, aquí hay otro, oye, por parecer no haber pasado mucho tiempo, porque te voy a hacer la carne y todo, del cadáver, a ver, a ver si vamos por aquí, a ver, espero que haya un punto de guardador pronto, a ver, bien, metanero, anabelle, anabelle, construido en 1987, pesos en carga, 71.000, envergadura, 289 metros, muy bien, tranquila, 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 ¿te acuerdas? ¿Qué, qué eres? No sé, ya no, creía que llevase el virus o algo, ¿no? No sé, pues hemos quedado aquí, ¿no? No veo, bueno, aquí, me dije que no había manera de seguir, pero no había visto las colinas, ahí está, por eso vamos, si vamos, si vamos, uy, creo que tengo que saltar, bien, si, dijiste que seríamos una familia, ¿qué estás diciendo? ¡No! Lo dijiste! ¿Lo que coño está pasando? ¡Espera! Estoy harta de esperar. ¿Lo que coño está pasando aquí? i joder no debemos haber entrado aquí en un momento coño, cierra coño, no debemos haber entrado aquí no debemos haber salido por ahí en ningún momento, señor no me digas que son de esos bichos es como rompo la caja si no tenemos cuchillo ni nada hierba no se puede que no nos sirva hierba si no tenemos el componente químico oiga vamos a jugar con ahora el equipo de monstruos hacer esto si vamos coño no quiero pasar por ahí por el monstruo ese coño lo sabía que no se iba a dar cierra pero que es esto la PM ahora no la dan en serio ahora y sacan solo dos balas manda narices oye manda narices manda narices guardemos aquí el capítulo por hoy guardemos aquí el capítulo por hoy que decir que guardemos aquí el capítulo bueno dejamos aquí el capítulo suscribiros dadle al like y compartid y 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